Información, nos vamos a la calle, ¿te parece, Flor? Vamos a la calle. Vamos a ver qué hace Sol Aldonate. Sol, estamos en contacto con vos. ¿Cómo estás? Carolina, hola, Florencia. Estamos acá en el mapa de los reclamos. A través de un mensaje de WhatsApp que nos llegó acá, justamente a mis espaldas, en la calle Alsina, al 800, específicamente 870. Hay un árbol enorme, un gomero, que está en medio de la vereda y que está... ...progresando, acercándose mucho hacia donde comienza la casa de los vecinos. Particularmente una de sus vecinas es Paoli, que vive junto a su madre, donde reclama que desde Espacios Verdes se acercaron a podar un poco el árbol que ya está, tienen el temor de que llegue al techo, inclusive caiga para ese lado. Afirmaban de que Espacio Verde ya comenzó a trabajar ante el periodo de las elecciones. Su reclamo principal es que estos trabajos no continuaron y corren peligro de su propia casa. Vamos a acercarnos a hablar con Paola, que ella vive acá. ¿Cómo estás? Buen día, Paola. Ya vamos a retomar ahí con Sol en un ratito el contacto, la situación de esta gente. El vecino tiene que denunciar a Espacios Verdes que le van a comunicar al área de Arbolado Urbano, quienes son los encargados de realizar las podas en todo el Arbolado Urbano de San Miguel de Tucumán. Y ahí vuelve Sol, que va a seguir hablando con los vecinos. A ver, Sol, ¿nos escuchás? Hola, Sol. Exactamente. Volvemos a hablar con Paola, que nos estaba comentando el problema acá en su casa, en Alsina, el 870. Hola, sí, buenas tardes. Te comento, el problema del árbol viene de hace años, donde hemos solicitado notas, todo, que lo saquen, porque nos estaba haciendo daño tanto la vereda como adentro de la casa, en la casa de nuestros vecinos. No hemos tenido suerte y en este año pensamos, bueno, hemos tenido suerte, han venido de Espacios Verdes, con la promesa que lo iban a sacar al árbol, que íbamos a poder arreglar la vereda. Entonces empezaron con los trabajos, empezaron a podar, así se cortó la calle, en tantos días que podaron, nos cortaron la luz, el teléfono, pero bueno, era parte del proceso para que lo saquen al árbol. Pero bueno, pasaron las elecciones y no aparecieron más ninguno de los operadores de Espacios Verdes ni nada, y nos dejaron todo en medio de hacer, digamos, con el árbol así, que nuevamente está creciendo, porque ya pasaron dos meses de las elecciones, está volviendo a florecer, digamos, el árbol, y tenemos miedo a que vuelva a crecer, y aparte sigue haciendo daño, siguen creciendo las raíces, y sigue entrando a la casa, y bueno, y los daños que está provocando también en los vecinos. ¿Ya se acercaron nuevamente a Espacios Verdes para pedir nuevamente reclamos, y que se acerquen a atalar el árbol? No, en realidad no, porque esperamos que, bueno, no sé si... Estamos acá con la madre que vive acá, nos estás comentando que hicieron un reclamo. Yo fui a donde venía, cuando venía el intendente a inaugurar ahí, volví a pedir, y me dijeron que sí, que ya lo iban a venir a sacar, nada más. Cuando estaban inaugurando el parque provincial. Hasta ahora nadie ha aparecido, ni nada. Otra vez han pasado uno por la avenida, o sea, gritándome a mí, porque ya me conocían desde que han venido, y no han venido más. Esto también afecta a los vecinos, tienen temor de que estas ramas caigan en sus casas. Sí, sí, el techo, a mí me han roto el techo, todo. Yo he cambiado todo el techo de arriba, porque al quebrarse las ramas, te rompe el techo, y entonces hemos cambiado toda la parte, vos podés ver, de ahí hay una teja rota, está rota por las ramas. Pero bueno, no hemos podido concebir que nos cambie. Aparte, en realidad, no sabemos que hay que volver a hacer una nota, porque pensamos que un trabajo que lo empiezan lo tienen que terminar. Como no aparecieron manos, no sabemos que hay que volver a hacer nota y volver a hacer pedidos para que continúen un trabajo que han dejado en medio de hacer. Ustedes ya dentro de la casa me comentaban que en el techo tuvieran que llevar como una reconstrucción y demás. Tienen, bueno, las raíces se están acercando acá a la casa aproximadamente, están muy cerca, a unos cuantos centímetros. En realidad ya están adentro, digamos, porque cuando cambian los pisos se ve que ya están levantando y están una parte de las piezas, están todas levantadas ya donde tenemos que volver a cambiar el piso. Pero al cambiar el piso, vos ves que va por dentro las raíces, entonces eso hay que cortarlas, pero al seguir el árbol vivo siguen creciendo las raíces y vuelven a producir daño y volvés a cambiar el piso, entonces ya es una cosa de nunca acabar. Lo mismo pasaba con la vereda. Todos los años lo que hacíamos era cortar las raíces, volver a formar una parte de la vereda, pero bueno, volvían a crecer las raíces, volvían a romper la vereda y es una situación de nunca acabar. La solución es que lo saquen. ¿Qué diagnóstico le hicieron de espacios verdes? ¿Dijeron que directamente tenían que sacarlo de raíz o que incluso podían podarlo de a poco? Claro, que ellos lo iban a ir podando, pero la idea era sacarlo. Y también le preguntamos el tema de cómo hacer la vereda. No, ella me dice, una vez que lo sacamos, que ellos también se encargaban de hacer la vereda y después pagábamos a ellos, que no es que uno puede traer a alguien que nos haga la vereda. También correspondía, aparte tanto que como un árbol para cortarlo, algo todo, tenemos que pedir permiso a espacios verdes para cortarlo, para sacarlo. Y en realidad también es muy caro sacarlo particularmente. Pero bueno, ellos ya que se comprometieron en sacarlo, y deje eso, que lo terminen de sacar y se pueda arreglar la vereda y sacarlo y que no siga haciendo más daño. Muchísimas gracias. Estamos hablando acá con las vecinas de su mensaje de WhatsApp, esperando que este gomero se puedan acercar nuevamente a espacios verdes. Recordemos que tienen que pedir autorización para llevar a cabo alguna poda o sacar este árbol, como por ejemplo, en el que estamos acá en Alcina 870, que se acercaron meses atrás, pero según afirman las vecinas, no concluyeron. Este trabajo quedó inconcluso y esperan la respuesta, ¿no? Porque ya afirman de que por el piso se está levantando dentro de sus casas, el techo, tuvieron que llevar a cabo algunas reconstrucciones, y corren peligro en su propio hogar, no solamente de estas vecinas, sino también de quienes viven al lado de su casa. Bien, Sol. Gracias, Sol. Claro. Una situación bastante frecuente, ¿no, Flor? Hace poco tuvimos un episodio que un vecino estaba podando con sierras un gomero en la avenida Mate de Luna, frente al monumento del Bicentenario. Claro. Y, por supuesto, es algo que está prohibido por ordenanza, ya que el mantenimiento del arbolado público lo hace solo el municipio a través de los técnicos de arbolado urbano o de espacios verdes. Así que lo que tienen que hacer estos vecinos, bueno, seguir insistiendo con el municipio, no lo pueden tocar. Claro, no pueden ellos hacer, recién escuchamos a esta señora que decía, bueno, quizá haya que sacarlo ellos entre los vecinos. que les costaba carísimo también de hacerlo de manera privada, no lo pueden hacer directamente. Exactamente de manera privada y, además, para que decidan sacar un árbol, lleva todo un análisis, no solo de expertos del municipio, sino también participan en otras áreas, pero en este caso lo que deberían hacer también, ya que está, recomendamos a los vecinos que hablen con la sociedad de amigos del árbol, que también tienen, llevan ahí como un sondeo de las situaciones de algunos árboles. Sí, que los pueden orientar bien. Los pueden orientar y sí, es verdad, el gomero es un árbol, primero que está prohibido para ser plantado en las calles, en las veredas de la ciudad, está prohibido, es un árbol que tiene unas raíces enormes, un crecimiento. Igual yo me imagino que estos deben ser árboles que tienen años, ¿no? Sí. Ahí ya... Y además se les hace un mantenimiento especial para que no crezcan tanto y en este caso hay podas también que se les hacen como muy radicales para que el árbol vaya muriendo de a poco y no lo tengan que sacar, porque como decía la señora que no estaba errada, es un trabajo caro sacar un árbol de esas dimensiones. Ajá. Bueno, ahí estaba, buen dato ese para tener entonces, insistir en la municipalidad, espacios verdes. Y también comunicarse con la sociedad de amigos del árbol que tienen, están en todas las redes como para que les den una mano, para analizar la situación del árbol, si es viable. En redes sociales se encuentran el teléfono de la sociedad de amigos del árbol. Exacto, está ahí el teléfono de la sociedad y si no contestan rápidamente por Facebook e insistir con el 422 40 73 que es el teléfono de espacios verdes. Perfecto, me encantó. Lo sé porque me gusta el árbol árbol. Y porque tenés varias notas encima sobre este tema. Bueno, vamos a cambiar de tema.